hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo blog y miren nada más esta belleza de bicicleta se las voy a mostrar es una scott spark 2022 así que vamos y bueno esta es la bici con la que voy a estar entrenando de aquí en adelante como pueden ver una scott spark color azul aunque a lo mejor se vea negra pero con el sol como que tiende a cambiar de color como que tiende a aclararse un poco y bueno les voy a hacer el review de esta de esta bici es un cuadro pues rc spark rc no es el tradicional spark que está más enfocado en trails y cambia por ahí un poquito la geometría y pues vamos a empezar desde arriba con el sillín el sillín es un synchros belcarra 1.5 que es la versión delgada del sillín enfocada a competición y miren nada más en este color bellísimo se ve muy muy padre a mí me encantó y tenemos un dropper post que es de synchros también es el dropper 2.0 desde el manillar podemos cambiar bajar el sillín y alzarlo también en los frenos tenemos unos confiables muy confiables shimano de ore que estos ya son con un con un dedito y la verdad ya los he utilizado antes en la anterior spark si no han visto el vídeo vayan a verlo y pues la verdad que frenan muy muy bien y pues en esta ocasión volvemos a tener esos frenos y este y pues nada confiarle las los descensos las bajadas a esos frenos a shimano no me quedes mal shimano y bueno lo más interesante de este modelo spark es es una spark es una bici doble donde está el amortiguador aquí está el amortiguador el shock está completamente integrado dentro del cuadro y eso es algo que llamó muchísimo la atención y que le da una estética muy muy padre la bicicleta y pues ya no vamos a tener problema de que se me ensució de que le cayó tierra y que le cayó lodo pues está totalmente protegido aquí adentro y pues la verdad que la bici se ve se ve padrísimo a mí me encantó y ese fue uno de los motivos por el cual decidí cambiar la spark anterior otro de los grandes motivos por el que decidí cambiar la anterior spark que es una super bici era una super bicicleta para los que tengan ese modelo tienen una nave me di cuenta que en las carreras a las que estoy yendo tipo maratón son carreras de horas de mucho kilometraje pues me hacía falta un bidón porque aquella solamente tiene solamente tiene para un bidón en esta ocasión ya tenemos dos bidones como pueden ver no entran del mismo tamaño si se dan cuenta aquí esta es la versión chica y esta es la versión chica de 610 mililitros de 620 mililitros en marca camelback y esta es la versión de 710 igual camelback pero esta es la versión insulada y esta es la versión normal así si caben los dos bidones y hablando de amortiguador de suspensión tenemos un fox 32 delante de 120 milímetros y atrás aunque no se ve también es un fox de 120 milímetros también el cross country está yéndose más por lo técnico por los descensos duros y Skoda ha apostado por 120 delante 120 detrás en las otras versiones de la Spark la 940 la 930 creo que tenemos 130 si 130 delante y 130 detrás imagínense y tenemos 120 y 120 algo chido y me atrevo a decir que único de la Scott Spark es el sistema Twin Lock que miren como pueden ver aquí se bloquean ambas suspensiones a la mitad y completamente tiene dos posiciones modo traction y modo bloqueo completo y pues esto es algo genial algo que te ayuda demasiado en los diferentes tipos de terreno que estés rodando los pedales que estoy manejando son los Shimano XT completamente confiables super durables de uso rudo la transmisión es una combinación de SRAM NX con GX tenemos el shifter en NX y tenemos las bielas también en NX junto con el plato de 32 dientes el desviador en GX y también el cassette en GX 1052 la neta ya la probé ya la probé y sube porque sube la bici o sea ya si no sube porque ya el ciclista o sea yo ya que no esperen mucho no esperen demasiado eh bueno tenemos esa combinación SRAM GX y NX o mejor dicho NX y GX o como sea como quieran decirlo y y y y y y y y y en las llantas tenemos unas Maxis Recon Race de 2.4 en este color cafecito que se ven padrísimas aunque estoy pensando en cambiarlas por unas Vitoria Mezcal pero bueno de mientras tenemos esta estas en en 2.4 de grosor la verdad que son unas ruedas muy chonchas las quiero cambiar por unas más del un poco más delgadas 2.35 creo que es lo más prudente para las rutas que estoy haciendo en las ruedas aquí si la neta nos pasamos son unas Stance Arch de 30 milímetros son para tubeless podemos poner hasta llantas de 2.6 yo creo o 2.5 ya son unas ruedas muy 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 padres en las masas tenemos unas Vitex en este color azulito que le dan un toque acá que combina padrísimo con todo el cuadro de la bicicleta al igual que los niples de los rayos son azulitos junto con la válvula de aire y eso hace que se vea padrísimo que esos detallitos la neta se ven geniales a mi me encantó la bicicleta estoy enamorado de la bici también por último pero no menos importante los rotores o discos de frenos tenemos 180 delante y 160 detrás son de la marca Galfer son muy confiables y muy ligeros y pues estamos apostando por Galfer en esta ocasión la verdad la bici me encantó estos rotores hacen que le dan un toque muy 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 padre y muy diferente al de otras bicicletas y pues nada esta es la bici con la que voy a estar entrenando con la que voy a estar subiendo algunos videos a mi me encantó no se ustedes a mi me encantó ya voy a estar subiendo videos mas seguido por ahí iba yo a subir un video de la clásica coyote para los ciclistas apasionados del ciclismo pero tuve un incidente por ahí me rompieron la ventana del carro y pues me robaron me robaron las cámaras me robaron ropa me robaron mi mochila ahí tenía mi disco duro ahí tenía memorias cables y pues ni hablar saludos a los raterillos si me están viendo y si están viendo esto los de la clásica coyote pues hay que reforzar chavos si está viendo esto gente de Chiapas hay que reforzar un poco más la seguridad ahí en el reto llega muchísima gente miles de ciclistas para los que ya fueron saben que son miles y estoy seguro que no fui el único afectado este y pues nada les dejo este mensaje coyotes muy chida la ruta muy chida la organización solo falta reforzar allá afuera ayuntamiento de Chiapas ayuntamiento de Tuxtla pónganse las pilas y bueno hasta aquí el video blog espero que les haya gustado este review de la nueva bicicleta Scott Spark RC Custom de que voy a estar utilizando es en talla L el cuadro este yo mido uno setenta y ocho setenta y nueve entonces este me recomendaron la talla L y pues si quieren tener una bici como esta vayan a solo rueda en Villahermosa Tabasco ahí con Javier Lord la verdad que les van a atender muy muy bien ellos todo de calidad pues nada espero les haya gustado si así fue compartanlo comenten suscríbanse y activen la campanita nos estamos viendo en el próximo video chau Chau